No, yo eso le huyo, le huyo, sabe que es lo peor, que de eso le voy a hablar, de lo que dijo aquel de misionero, ay como es Dios, hermanos no soy el mejor para estarles predicando Pero hablando con el Señor, solamente le decía, habla tú, yo no, no tengo nada que hablar, mucho menos tengo el privilegio de estar al frente, no lo merezco, le decía yo a él Así que espero sea Dios hablando, no sea mi humanidad, no sea yo, sino que sea el Espíritu de Dios aquí hablando enfrente Se me olvidó pasárselo a la Mélida porque no sabía si iba a venir, y como no tiene ni la compu encendida, busquen su Biblia, que ahí la tiene que andar Deuteronomio 6, 17 al 19 Andan Biblia, ¿verdad? A ver, levanten su Biblia todos Soldado no va sin un fusil a la guerra, y usted no tiene que venir sin Biblia a la iglesia, sino que viene Póngase de pie Deuteronomio 6, 17 al 19 Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres Para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho Padre, gracias Señor por permitirme estar aquí enfrente No quiero hablar yo Señor, sé Tú Yo no soy digno ni merecedor de estar aquí Señor Así que, me despojo de mis pensamientos, de mi humanidad Te entrego todo aquello que te ha ofendido Padre Sé Tú hablando a mis hermanos, no sea yo Señor Quédate con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Para poner en contexto Si lee el capítulo número 5 de Deuteronomio, habla acerca de los mandamientos, igual que en Éxodo La palabra iba a comenzar en base a los mandamientos Pero después, leyendo, leyendo El Espíritu me dijo otra cosa ¿Por qué? Porque los mandamientos ya se los pueden Y a los que han venido a estudio bíblico, ya lo ha desglosado el pastor No matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo Honra a tu padre y a tu madre Y así puede ir pronunciando a los demás ¿Cuál es el detalle? Llegaba yo a esa conclusión ¿Cuál es el detalle de esos mandamientos? Es que no los cumplimos Hermano, pero Esos mandamientos es del Antiguo Testamento Ya no Está fallando esta bocina No, no verdad Pues quizás es esto Esos mandamientos son del Antiguo Testamento Para allá a los judíos que se los dieron La circuncisión Vaya, está bien Lea el Nuevo Testamento Jesús Los dividió Todos esos diez en dos Amarás a tu prójimo Como a tú mismo Y honrarás a tu Dios por sobre todas las cosas Esos son los únicos dos mandamientos que engloban los diez Del Antiguo Testamento Y esos diez engloban los quinientos y no sé cuántos que son, verdad Que estaban escritos ¿Cuál es el punto? Que no los estamos cumpliendo En otras palabras Estamos desobedeciendo Y como no sabía que iba a venir Mélida El tema se llama burritos Así Burritos Así como lo dicen en la escuela ¿Se acuerdan la niña Senia? Bueno, yo a mí y ella me dio clase Tenía un sellito que era un burro El que no llevaba las tareas A mí me lo puso una vez nada más Ah pues, así somos Desobedientes Burritos ¿Por qué le dice el burro? No hagas esto Allá va Es la expresión que tenemos coloquialmente Burro Si le preguntara a alguien afuera de la iglesia ¿Qué significa cuando a alguien le dicen que es burro? Bueno, me le dicen que es burro Necio Necio Es burro No hiciste caso y te caíste Así le dicen al niño Es burro O sea, si nos dice Dios a nosotros Es burro No estás cumpliendo Cumpliendo el qué Aquí viene a lo que yo Quiero entrar Y por cuestión de tiempo Pues vamos a correr El problema de nuestra humanidad ¿Cuál es? El problema de que seamos carne El problema de que seamos Cristianos Hombres Y no seamos ángeles Arcángeles Como O santos Como algunos dicen por ahí Los de allá arriba Él era santo Nadie es santo Nadie es perfecto ¿Cuál es entonces El problema de la humanidad? Si usted se va Desde allá De Génesis ¿Cuál fue el problema De Adán Y Eva? La desobediencia ¿Y qué originó eso? Que el hombre tenga que trabajar Que la mujer le duela El parto Y ahí comenzamos nosotros Producto de una Desobediencia Entonces ¿Cuál es el problema En sí De la humanidad Que yo encuentro Leyendo la Biblia? La desobediencia Yo resumo en eso Todo pecado Todo 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 Grande o pequeño Cual todo es pecado Les decía yo A los jóvenes El día Marta Todo Yo lo resumo en eso Desobediencia ¿Por qué? Porque la palabra Ya está dada La palabra ya está escrita Las instrucciones Aquí están Si usted quiere Cómo vivir su vida Lea Proverbios Si usted siente Que su corazón Está vacío Lea los Salmos Si usted quiere Aprender de Dios Lea toda la Biblia Pero ¿Por qué? Ahí está todo hermanos Todo Yo les decía A los jóvenes Yo les preguntaba ¿Quién cree Que tiene un mayor pecado? Y les ponía yo Dos analogías Les voy a poner a usted ¿Quién cree Que tiene mayor pecado? El que ha robado Una cora O el que ha matado A diez personas ¿Quién? Eso Pecado es pecado ¿Cuál es el problema? Que la consecuencia Es más grande Y ahí es donde Nosotros venimos Y confundimos Que Ay porque yo no hago esto Este pecado es más grande Yo no me meto ahí Yo solo miento Yo no No ando Haciendo tal y tal cosa No hombre Pecado es pecado Ni grande Ni chiquito Todo es pecado Ante los ojos De nuestro Dios Todo El problema ¿Cuál es? La consecuencia Si es más grande O más pequeña ¿Por qué? Yo le pongo un ejemplo Voy a agarrar a Fran Porque le tengo confianza Si Fran le robara A esa cora A mi hermana Merari Hermana Merari Se enojaría con él No le diera el dólar Al siguiente día Para ir a estudiar Y ya se acabó Y no le tendría confianza Nada más un tiempo ¿Qué pasaría Si Fran hubiera matado A esas diez personas? Serían a cárcel Cumpliendo una sentencia Que quizás de Hoy aquí en El Salvador No existe la pena de muerte Pero sí las penas De doscientos Y la madre de años ¿Verdad? Es lo mismo Entonces Fran Estuviera cumpliendo Esa sentencia Entonces ya vio ¿Cuál es el problema? Pecado es pecado Detalle es La consecuencia Y así dice Dios ¿En qué me desobedeciste? Dice el Espíritu Ya viene usted Y le dice Vaya Tu consecuencia es esta Fácil ¿Así? ¿Por qué? Es una batalla Entre la carne y el Espíritu Si han estudiado un poquito O se acuerdan del bachillerato O de la escuela Son fuerzas opuestas Que tiran una de otra Igual nosotros Al estar de pie Tiramos de una fuerza Porque la gravedad Nos atrae Si no hiciéramos esa fuerza Cayeríamos Así es nuestra carne Y el Espíritu El Espíritu Es la fuerza más grande El detalle es que nosotros Le damos más auge a la carne Entonces estamos haciendo Una fuerza mayor A la del Espíritu Y estamos desobedeciendo Todavía no llego al punto Que quiero llegar No se preocupe Todavía falta Le estoy dando la introducción Entonces ¿Cuál es el problema? Una batalla Entre la carne y el Espíritu Hermano ¿Cómo se vence esa batalla? Con ayuno y oración Con comunión con Dios Y es algo que no tenemos nosotros Me incluyo Yo voy primero No la tengo Ahora pregúntese usted Y entramos en algo Fíjense hermanos Alguien que quiere batallar Contra la carne Y el Espíritu Y usted está entre medio Siempre va a ver algo Que lo haga caer Decía el pastor Es que el pecado está hecho Para que nosotros Caigamos El pecado está hecho Para que te guste Y vayas ¿Sí o no? El alcohol Una gotita Puede votar Una vida completa De sanación Un adulterio Puede votar Una vida completa De una pareja casada De 50 40 años Usted póngale los años Un testimonio Puede votar A una iglesia completa Y se ha visto En lugares Gracias a Dios Aquí casi no pasó Pero se ha visto Entonces ¿Qué son? Pequeñas tropiezos Que pone El enemigo Pero nosotros Los agarramos Ese es el problema Que nosotros agarramos Nos da a elegir El enemigo No le obliga A que usted peque No me obligó a mí A pecar Fui yo Quien decidió hacerlo Fui yo Sabe algo Ahora le pongo yo en algo El espíritu Cuando está a punto Acordado de Dios Si no se ha acordado Preocúpese Si no ha dicho Esto es malo No lo debería hacer Pero lo hace Ni modo Venga a pedir perdón Pero si no ha habido Esa pequeña duda Preocúpese Y acérquese a un líder Mire hermano Yo quiero recibir A Cristo Yo tengo aquí 20 años en iglesia Pero yo siento Que el pesar Reciba a Cristo Entonces la desobediencia Es aquello que nos ata La desobediencia Es aquello que nos quita Y nos aparta De nuestra bendición De mi bendición Un ejemplo práctico Para nosotros Los jóvenes Que estamos estudiando Una semana Tenemos para estudiar Para ese parcial Para ese examen Última hora Estamos estudiando Desobedientes Nos estoy estudiando Y nos están diciendo Y nos están recordando Todo tiene su consecuencia Entonces ¿Cuál es? El enemigo siempre va a poner Esas piedritas Para que nosotros tropecemos Ese es el detalle Nosotros no tenemos batallas Contra un humano Nosotros no tenemos Batallas sencillas Alguien que es cristiano Tiene una batalla Contra un huestre de maldad Pero eso se vence Con ayuno y oración Fijar el punto Y ir recto Eso es lo que deberíamos hacer No lo hacemos No lo hago Usted póngase ahora Si lo hace o no Es bien difícil Vencer una tentación Muy muy difícil Esa es la misión Hacernos caer Y tirar todo aquello Por lo que hemos luchado Ahora ponga usted Por lo que ha luchado ¿Votaría Aquella bendición Que usted espera Una visa Viajar Ir a Conocer A turistear Su familia Un estudio Una carrera Lo votaría Por un momento De pecado O por algo Que va a ser Que es pecado Ahorita que no están En el dilema Dice que no Pero cuando estamos A punto de tomar Esa decisión Es otro rollo Si o no Entrar a ese baile Tomarse una cerveza Desobedecer al papá y mamá Que no vayamos a tal lugar Todo eso Todo pecado es pecado Ya lo definimos La mayoría De nuestros problemas Se han originado Por ser desobedientes ¿Si o no? Yo le dejo eso La mayoría De nuestros problemas Se han originado Por ser Desobedientes Repítase eso No le eches la culpa Al enemigo Ah que El diablo Me puso esto Y por eso Yo gran cristiano Que soy Que vengo Canto aleluya Y vengo a orar aquí No hombre Paja No se de paja Usted ha sido Usted ha sido Yo le decía A los jóvenes Dios nos demostró Que si se puede Él se hizo hombre Hizo carne Y vivió Aquellas tentaciones Que nosotros Estamos viviendo Tentación de Robar Yo me imagino Que era tú Tentación De escaparse Bueno pues Se perdió Un tiempo Ahí dice la biblia Que tres días Y no lo encontraba Dios tuvo tentaciones Hambre El diablo Inclusive Lo tentó Y le enseñó Todos los placeres Del mundo Ahora imagínense Nosotros que somos Hombres Aceptaríamos rápido Creo yo En la primera Que nos pongan Nos vamos Van a mirar Y le ponen Esa Hilux Siete Hilux De un solo No hombre Se va Amén Nos pone Aquel negocio Que queremos Autosustentable Y solamente Levantarnos A las diez E ir Y regresar A las dos Y a tener A aquel fajo De billetes No vamos Si o no No vamos Y ese es El bendito Problema Somos Desobedientes La paga Del pecado Es muerte Dice la biblia Pero tenemos Una salida De Dios Tenemos una salida De su espíritu Tenemos algo Con lo que podemos Librarnos Y es entregando A Cristo Nuestro corazón Y ahí yo entro En algo Que es el punto Que yo quiero Hablarles Ya les regañé Acerca de lo carnal Ahora voy con lo espiritual Que es lo que quería llegar Hay una desobediencia Espiritual Muy grande Ahora en día Hoy Aquí en esta iglesia La hay En mi ministerio De alabanza La hay En el ministerio X La hay ¿Cuál es hermano Si yo vengo a servir? ¿Cuál es Si yo estoy media hora Antes Con el uniforme Bien planchadito Y me voy Hasta que se va El pastor ¿Cuál es hermano Si yo no falto? Vaya conmigo Para que no me vea así Vaya conmigo A Hechos Uno Pero va a leer En voz alta Para que vea Cuál es la desobediencia Que tenemos espiritualmente Hechos Uno Versículo seis Al nueve Y quiero que lo leamos Todos Juntos Me acompaña Ya lo tienen Los que no traen Biblia Ahí Ahí me avisan Y Pero denme en el pisto Yo se las traigo No hay problema Hoy no está Que la melida Hombre Hechos seis Dice La palabra de Dios Me acompaña Con su voz fuerte Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restaurarás el reino A Israel En este tiempo? Y les dijo No os toca a vosotros Saber Los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en una sola potestad Oiga Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo Ellos Fue alzado Y le recibió Una nube Que lo ocultó De sus ojos Leyó Interpretemos eso Hoy se me olvidó Buscar otras versiones Me gusta hacer eso Para que entienda ¿A qué se refiere? Cuando dice Que me seréis testigos Toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Alguien? Un voluntario Que me quiera Explicar Lo que logra entender De eso Nadie Yo se lo explico Entonces Que vaya a predicar Que ser testigo No testigo de Jehová ¿Verdad? Que ser testigo De Dios Reflejar su imagen Predicarlo Su testimonio E ir Y hacer discípulos Dijo Dios Jesús Ir en mi nombre Y hacer discípulos A eso nos mandó Dios Y aunque suene duro Porque me sonó duro Me lo mandó un video De una predicación Mi hermano Leo Que tal vez me está escuchando No sé O tal vez algún día Va a escuchar esto Mano Leo Está en Estados Unidos ¿Por qué? Porque como músicos Nosotros Cualquiera que hace música Se puede llamar músico Como músicos Nosotros soñáramos En grande Como Miel San Marcos Andar como Barak De aquí a allá De aquí a allá Cantando Cantando Pero me mandaba Él un video Y lo quiero poner En contexto Marco Barrientos Hablando de la industria Musical cristiana Y él decía Y él decía Que perdió El rumbo Es que Dios No me mandó a eso Decía él Dios no me ha mandado A cantar Ahora Pongamos Lo que nosotros hacemos Dios no me ha mandado A venir aquí A tocar el teclado El Señor No me ha mandado A cuidar la puerta A cuidar allá A los niños Que como gritan El Señor No me ha mandado A levantarme A las seis de la mañana Y venir Y recibir a los hermanos El día domingo Es bueno Es servir Es servicio Pero no nos ha mandado Eso Dios Y estamos desobedeciendo Aquí pasa Aquí La mayoría de aquí No sabe que ganar un alma La mayoría Yo les puedo preguntar ¿Cuántas almas han ganado? No he escuchado A mi hermano Este Manuel ¿Cómo él gana almas? No Que usted gane un alma Ya le predicó A su vecino Ya le predicó A su familia Que usted Solo viene Es parte de su familia Que solo usted Está aquí Ya le predicó A sus amigos Del trabajo Del estudio Ni siquiera Con el testimonio Reflejamos a Dios Perdón No lo hacemos Ni yo lo hago Me atrevo a decir Que al pastor Le cuesta también Reflejar el testimonio De nuestro Dios Es humano No hay que idealizar A las personas Es humano Entonces ¿A qué nos mandó El Señor? Predicar Y fue fuerte Cuando me lo dijo Y me mandó Ese video El hermano Leo Pero me hizo entrar En razón Yo le decía Al Señor Y aquí viene Lo que me decía Nehemias Cuando venía a subir El misionero O Kevin Bueno me acuerdo Pero es que eso Nos ha mandado Dios No va a venir A escuchar culto De lunes a domingo Es bueno Escuchar culto Aprendemos Pero no Pero la mayoría Venimos a calentar Una silla Le pregunto Que escucho ayer En el sermón No se va a acordar Entonces La desobediencia Espiritual De ahí viene Está bien hermanos Sirva No le estoy diciendo Que no sirve En un ministerio Al contrario Hágalo con amor Con agradecimiento Pero recuerde Que el verdadero Mandato Y trabajo Que el Señor Nos ha dado Es predicar El Evangelio Reproducirse Reproducirse En el Espíritu Me decía Mi profesor De música Se llama Víctor Maestro Yo lo respeto Tal vez algún día Me vuelva a enseñar Verdad El punto es Que él me decía Vayan y Reproduzcanse Y enséñenle A alguien Me decía Su esposa Agarren a un niño Y empiecen A enseñarle Todo lo que usted sabe Porque este niño Puede ser Que sea más grande Que usted Y así viene El conocimiento Nosotros dejamos El conocimiento Y alguien más Se lo va a aprender Y va a llegar Más allá Y así Más allá Cada vez un paso más Una generación nueva Un paso más ¿Qué se ve ahora? Que vamos para atrás Vámonos a los tiempos De Pablo A los tiempos De los apóstoles Que fueron a predicar Que yuca Era ser predicador La mayoría murió Decapitado Desollado Apedreado La mayoría murió así Y nos cuesta Venir a las seis De la mañana A servir Y nos cuesta Venir a un culto A las seis De la tarde A servir Ahora imagínese Estuviera allá Y usted fuera Ese predicador Que va a ser apedreado Pero a eso Nos mandó Dios Eso nos mandó Dios Y eso es lo difícil De nosotros Como cristianos En una iglesia Para mí Vimos para atrás A donde llegó A esos cien metros Que llegó el evangelio Es por donde sirve Esos cien metros Que llegó el evangelio Cuando se predicaba Cuando se conquistaba Con palabra Cuando se iba a los lugares A ser misionero Ahora no hermanos Detrás de una pantalla Puedo hacerlo Dice alguien Detrás de un teléfono Predicando Detrás De un escritorio Detrás de un púlpito Si está bien Venir a predicar Pero la finalidad Es Que todos Conozcan A Dios A todos Sin excepción Ahora Espero el Señor Le haya hablado Y le haya dicho algo Ya sea por desobediencia Carnal O desobediencia Espiritual Porque a mí Me cayó duro Esa desobediencia Espiritual Y es cierto hermano Y entramos en algo No todos estamos listos Para ganar un alma Un testigo de Jehová Todavía nos bota Los fundamentos Que tenemos Y no nos está Mandando a pelear Solamente piense Todo lo que Aquel le dice Todo lo que El que le llega A ganar A la secta Le dice Ah si es cierto Verdad Dice usted No hombre Lea la Biblia No estamos listos Pero hay que prepararnos Estamos En un discipulado Los días Domingos De ayuno De los Que estaba llena Me acuerdo De la primera vez Que yo vine Voy a ver Un poquito ya Tres pelones aquí Cuatro allá Cinco aquí Y dos aquí Lo más que estamos En los En los ayunos Guión ¿Cómo es? Ayunos Capacitación Los demás ¿Dónde están? Ese es el problema Que tenemos ahora hermanos Yo le digo eso Si usted tiene La posibilidad De ganar un alma Hágalo ¿Por qué? Porque con eso Hacemos coronas Con eso vamos a Construir nuestra bendición Allá en el cielo Aunque usted No gane ni un alma Usted va para el cielo Si tiene el espíritu En su corazón El detalle es ¿Cuántas coronas vamos a entregarle A nuestro Dios Con orgullo Allá? Imagínese que Quinientas Mil almas Usted ha ganado En un año ¿Cuántas coronas Le va a tirar A nuestro Dios En esa boda? Pero No ganamos Ni siquiera Un alma Así que hermanos No seamos desobedientes Ni carnalmente Ni espiritualmente Amén Vamos a orar Dele un fuerte aplauso A nuestro Dios Padre Gracias Señor Porque Primeramente Yo he aprendido Mucho Leyendo esta parte Viendo ese video Señor Y he entendido Que no es un servicio Que no es Venir a la iglesia Que no es Estar aquí Señor 24-7 No Señor Está bien Entregarnos a ti Está bien Ayunar Está bien Intentar vencer Nuestra humanidad Dios Pero No es eso Señor Lo que nosotros Debemos hacer Te agrada Si Nuestra vida de santidad Te agrada Dios Rechazar Aquello malo Decir que no A una tentación A un pecado Dejar nuestra vida Anterior Y enfocarnos En ti En un futuro Señor Te agrada Y eso es lo que Debemos apuntar Nosotros Como Cristianos Dios Pero nos has Recordado Padre Que nuestra Finalidad Aquí como Cristianos Es predicar Tu palabra Y ganar Las almas Para que reciban Esa bendición Que nosotros Tenemos Señor De ser Llamados Tus hijos Porque nos Diste potestad De ser Llamados Tus hijos Dios Y ni siquiera Estamos haciendo Mención a eso Nos avergonzamos Dios Cuando nos Preguntan Si somos Cristianos En la calle Decirle Dios Le bendiga A un hermano Nos avergonzamos Señor Sentimos pena De ser Llamados Cristianos El que El que Dirán Que lleva Una Biblia Debajo Del brazo Que van A decir Pensamos Nosotros Pero Señor Ya no Queremos Ser más Así Queremos Entregar Nuestra Vida Primeramente Queremos Entregar Todo Aquello Que Entres Todo Nuestro Corazón Y Barras Toda Aquella Basura Que nos Evita Estar En tu Presencia Que Quites Toda Aquella Cadena Que hace Estorbo Señor De llegar A tu Presencia Queremos Estar A tus Pies Señor Queremos Semanar Aquella Fuente De amor Que Tú Nos Has Dejado Padre Queremos Servirte Queremos Cantarte Queremos Decirte Señor Que Tú Eres Grande Sé Tú Nuestra Bendición Guía Nuestra Vida Señor Ve Esa Petición Que Mis Hermanos Tienen Aquello Padre Con Lo Cual Ellos Están Soñando Señor Llévanos Con bien A nuestros Hogares Gracias Por esta Oportunidad Más De Jóvenes De Estar Aquí Señor Bendice A nuestro Líder Hermano René Su Familia Hermana Merari Mi Tío Melvin Señor Hermano Manuel Todos Aquellos Líderes Que Están Aquí Señor Aquellos Que Vienen A Representar A una Familia Padre Quédate Con Nosotros Señor Nuestro Corazón Elimina Aquello Malo Señor Ese Pecado Que Queremos Restaurar Nuestra Vida Queremos Entregarnos A ti Completamente Ya no Queremos Fallarte Señor Queremos Pedirte Perdón Queremos Pedirle Perdón A aquella Persona Señor Que Hemos Dañado Queremos Pedirle Perdón A aquel Con el Cual Señor Hemos Tenido Un Problema Padre Y Tú Nos Dices Señor No Podemos Orar Si no Estamos Bien Con Nuestros Hermanos Señor También Yo Te Pido Padre Que Seas Tú Llenándonos De Tu Espíritu En Lo Que Resta De Nuestra Vida No Nos Hagas Perder Nuestro Enfoque No Nos Hagas Perder Señor Y Votar Todo Aquello Que Hemos Construido Por Una Pequeña Tentación Llévanos Con Bien Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Regálele un fuerte aplauso a nuestro Dios Recuerde el día sábado Antes que se vaya Un cafecito con el pastor De que se trata Los que no han venido en toda la semana Preguntas y respuestas El pastor va a estar dando respuesta A todo aquello que usted tiene inquietud Bíblico Y carnal Amén Los esperamos el día de mañana Y si no pues el otro jueves Aquí los esperamos también Que el Señor les bendiga hermanos Vamos a ver